hola qué tal en este vídeo vamos a resolver el formulario para que nos guarde datos y para ello tenemos que abrir nuestro controlador respectivo que se encuentra aquí en movie controller si este es nuestro controlador mejor dicho y ahora nos dirigimos a la función store vean que la función index ya la estamos utilizando para retornar los datos que estamos mostrando en la perdón en la ruta principal vamos a copiar esta ruta la vamos a colocar por aquí y estos son los datos que tenemos obviamente el último registro que vamos a agregar es el de toy story 4 y no lo bueno no nos lo muestra porque no lo está almacenando en la base de datos lo que sigue es modificar la función store la función index retorna datos la función cree nos muestra un formulario y la función store nos ayuda a guardar esos datos entonces aquí en la función store vamos a hacer este un recorrido de todos los campos que tenemos dentro del formulario le indicamos que se va a crear una nueva película con todos los campos que se están requiriendo ahí o sea ya utilizamos en request ese request este nos está arrojando nos está trayendo todos los datos que estamos recogiendo con el formulario indicamos que sean todos obviamente esto todavía se puede validar lo vamos a hacer en vídeos posteriores para tener este más segura la información después hacemos un retorno y en este retorno este vamos a redireccionar hacia una ruta cuál es esa ruta pues es este a la que nosotros le indiquemos por ejemplo yo quiero que me mande a la ruta de index bueno el index de de las películas para que muestre ya listado eso es todo lo que vamos a realizar nos dirigimos perdón podemos aquí este cancelar el servidor lo volvemos a levantar nos dirigimos a nuestro formulario actualizamos y ahora le damos en guardar cuando este guardamos ese campo lo que va a suceder en este momento es que nos va a mostrar el tercer este registro que es el de toy story 4 sale si queremos agregar un nuevo registro pues obviamente tenemos que ir a la dirección este url e indicarle que queremos otra película vamos a agregar otra película por ejemplo este superman no la liga de la justicia o mujer maravilla 1986 1984 ando perdido en eso de las películas ok entonces coloco el título esto lo estoy copiando aquí descaradamente de internet este es para efectos prácticos dos horas con 31 minutos pongo el tiempo aquí en la duración después vamos con este el tipo de película o sea el género es acción género acción este todavía nos faltan más campos por ejemplo el año en que se está estrenando que lo vamos a agregar más adelante el director que es patty jenkins bueno lo agregamos por aquí agregamos una sinopsis y nos bueno vamos a ponerla como disponible ok aquí tenemos una sinopsis muy pequeña pero sirve ok ahora le vamos a dar clic en guardar y cuando demos clic en guardar me tiene que retornar a la pantalla o a la si a la pantalla donde tenemos el registro de de nuestras bases de datos ahora lo que sigue pues son otras acciones por ejemplo poner un botón en la parte superior para que crea un nuevo registro este no sé paginar los registros para que cuando llegue a llenarse la pantalla como en este momento pues podamos este decirle que pase a la pantalla siguiente y no se quede aquí nada más porque sería un poco complejo empezar a manejar muchos datos en una sola pantalla y pues éste que se nos complica y todo esto muy bien hasta el momento no hemos agregado bootstrap ni nada por el estilo lo único que estamos haciendo es agregar datos a la base de datos y retornarlos nos faltan todavía la función de eliminar y la función de actualizar muy bien hasta aquí dejamos este vídeo y nos vemos en el siguiente